¡Suscríbete al canal! No, 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 no veo nada, joder, no te sale nada, joder, no, no, joder, hermana, hermana, llevo 57, 57 latas llevo yo ya, joder, hermana, tú, 72 latas llevo yo ya, hermano, joder, 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 ¿qué pasa, peatones? ¿Dónde? 200, a la de 200 te salen, ahí, las dos, de puta madre, venga, me voy volando, volando, voy, volando, vengo, vengo, un maú, un cala. ¿Eh? Muzamán, ¿cuál es el sentido de la vida, Rubén? El sentido de la vida, ¿eh? Escucha atentamente, Rubén, el sentido de la vida es este. Después de un buen papeo, copa puro yo un buen peo y te crece la picha a un dedo. ¡Qué bueno! Recuerda, MC espacio, tu pregunta y tu nombre al 7766.